Mi país ha quedado lejos, yo no olvido mi raíz Yo soy hijo del maíz y yo cargo con el peso de haber dejado todo en busca de progreso Mi país ha quedado lejos, yo no olvido mi raíz Yo soy hijo del maíz y yo cargo con el peso de haber dejado todo en busca de progreso Se quedó la viejita que tanto me guiñó la oreja Mi abuelo en su mecedora vieja, las calles de tierra y adoquín Porterías de piedra, pelotas de calcedín Se quedaron las casas con el tendedero en el patio Por la mañana los callos y por la noche los gatos Allá quedó el borracho, el vendedor a gritos, la llorona, los cuentos y los mitos Allá están mis hermanas que son unas guerreras y no esperan que les ayude Pero que no lo duden, pues yo vine soñando con hacer por ellas lo que nunca pude Se quedaron las fiestas de diciembre, las novias esperando al que no vuelve Allá quedó un patio que dejé visto para ser mi casita cuando tenga el pisto Y se quedó el apagón y el candy, se quedó el corrión en el jardín Se quedó la antena en el sim, todo se quedó cuando decidí partir Mi país ha quedado lejos, yo no olvido mi raíz Yo soy hijo del maíz y yo cargo con el preso de haber dejado todo en busca de progreso Mi país ha quedado lejos, yo no olvido mi raíz Yo soy hijo del maíz y yo cargo con el preso de haber dejado todo en busca de progreso Y tal vez cuando regrese encuentre otra generación O me toque visitar a mis viejitos al panteón Tal vez me pierda los 15 años de la niña y me toque ver como de otros se encariñan Y no todo ha sido malo en el proceso, pero como anhelo mi regreso Perdí parte complejos y estereotipos, me perdí el campeonato de mi equipo Y se quedó el apagón y el candy, se quedó el corrión en el jardín Se quedó la antena en el sim, todo se quedó cuando decidí partir Mi país ha quedado lejos, yo no olvido mi raíz Yo soy hijo del maíz y yo cargo con el preso de haber dejado todo en busca de progreso Mi país ha quedado lejos, yo no olvido mi raíz Yo soy hijo del maíz y yo cargo con el preso de haber dejado todo en busca de progreso Yo soy el viajero, el inmigrante, que puso primero salir adelante Aunque el corazón le ponga resistencia Me pierdo en las pláticas, pienso cosas drásticas que pueden pasar en mi ausencia Miré un abrazo en el aeropuerto, una balsa que no tiene puerto Un valiente cabalgando la bestia, tengo un título que no me sirve Una fecha irreal para irme y un amigo disponible a mis molestias Se quedó mi país, mi raíz Allá se quedó mi país, mi raíz Amor Un valiente cabalgando la bestia, tengo un tipo de bello Ya sea, hay canad valiente, míra, никаких de Christians Cuanto a mi país Cuando no se quedó Infinitada Vamos a mi posting Fechar